Nene, 1v1, eh No, que bueno que es este tío Este tío acaba de piquear, o sea, creo que acaba de meter el mejor gol de su vida A ver, hermano Está sacando su puto prime ahora mismo este tío, eh, te lo juro, eh Pero mira eso, pero mira eso Que ha salido, pero que ha salido Que no tiene nada que ver, ficharle Este tío acaba de humillarme tres veces y se ha dicho que se piden Vamos ¿Puedes ir tú después? Está open, eh Qué bien No sé qué ha pasado, eh No, ni yo, ni yo ¿Qué potencia? ¿Cómo vas, adentro guapetón? Vengamos Derecha, derecha Dale Derecho, desorientaos Mira, ahí está, perdí el toque 50 espectacular Toma ya, ahí está para ti, claro ¿Se la come? Ya, se la atras Se la come ¿Se la come? ¿Se la come? ¿Se necesita hacer un brisi, eh? ¿O algo? ¿Qué se cree, eh? Díse dos ¿Qué, nene? Sí Claro Cómete, hijo de perra ¿Le has pegado un tortón, no? Yo creo que sí, es que en mi cámara ha sido muy raro, eh Yo creo que lo han matado, eh Joder, que se lo han matado Joder, izquierda, izquierda Venga, vale, izquierda No, no, que jugón Ahí está Yo estoy enfrente, eh La poma, la poma Ha quedado un poco mala, eh La idea era espectacular la ejecución, no es tanto, eh Voy primero Claro que sí Yo estoy detrás tuyo Pues no le da, eh Hay uno detrás tuya Hostia, me han matado, primo He vuelto Me ha recordado algo que metiste sin saltar, eh ¿Para atrás? Esto es mío, eh ¿Dónde vas? Sí, sí, bueno, pues esto es mío Vaya puto de abazo acabo de pegar Agape, agape, agape 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 no llego que pena mas grande ojo dejan un pase claro y otra claro donde va nene pa vida mete gol mete gol oye 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 por dios pero porque no mete gol no te robes nene esta solo eh mi hijo se pone nerviosito mi hijo se pone nerviosito que bueno nene que bueno nene claro ojo ahi esta que puta me di sin performance pésame eh que si no te ha dejao el eh ven adentro nene remata si ahora hasta luego bro open claro estoy atras oye oye que me ha matao que me ha matao me la paro me viene a matar el nene no pasa nada soy portero no pasa nada oye de verdad que me esta asesinando no soy portero tuya es que soy lateral izquierdo se me ha olvidado no tengo boost eh yo voy sin boost pero bueno mira tuya llega me ha asustao me ha asustao tengo 0 oye nene estas chupando mucho boost cosa mia no 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 double double nene double double lo voy a meto yo misil teletirido buen play nene lo ha dado todo eh mira yeeh popa ah yes de ospi i'll do it right now izquierda 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 si a ti vaya mierda oye respetame no no es que vamos hazlo un poco ya mas de acuerdo de acuerdo tranquilo te ha vendido paratela eh nene remata open eh nene nene porque ha salido 300 por hora si si porque le ha tocado el otro le ha tocado el otro le ha tocado el chichi que cojones somos tóxicos torres le ponemos un forfeit ya o que se lo pongo a ver ray lo pondría pero yo como soy buena gente y tal no nos ha remontado ahora eh ostia durisimo llega no tengo boost si si es una ranked es una ranked a ti tengo 0 pero que un poco no ojala voy yo voy yo dentro ha intentado hacerte fake eh toma a ver es que si no se me la tocaba eso era toque de jugon el mio me la he jugado un poquillo pa ti nene pero mas que la ha dado oye oye que me han ganado no me hago yo oye no saben tirar la porteria oye nene se matan entre ellos oye nene 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 bueno eh bueno regalele un poquito un gol claro ulpa de nene me ha puesto nervioso y se ve backflip me ha puesto nervioso nene estando ahi putisimo backflip no podes ni hacer Perdón, perdón. He cometido un error. Somos humanos. Me lo has hecho mierda, eh. No, humanos, no. Luego está el nene que no comete un error, sino comete 40, ¿sabes? Cállate, puto mierda. Toma, nene, remata, anda. Nene, tuya. Yo te la dejo. ¡Madre mía! Joder. Vaya, mira dónde tiene. ¿Quién ha quedado último? Nah, pero ¿por cuántos puntos? ¡El tío le queda empate! Venga, hombre, ya. Venga, hombre, ya. Esto se tiene que ganar, ¿eh, Chávez? Voy derecha, chavalitos. Pa' ti que va, nene. Toma. Mírate solo, máquina. Venga. Me lleva el bus. Nene, 1v1, ¿eh? No, qué bueno que es este tío. Este tío acaba de piquear. Creo que acaba de meter el mejor gol de su vida. A ver, hermano. No, no, no. Compra Clara, Contexto Fantasy. No, este tío. Pero vamos a ver. ¿Desde cuándo sabes hacer eso, nene? A ver, lo de siempre, hermano. No, no, veintiño eres físico ahí, vamos. Desde que me he cambiado a Fennec. Uy, tú eras el que criticaba al Fennec, ¿eh? Y voy con Octane ahora. Es verdad. Te gusta el pito, ¿no? En fin. Te gusta, me encanta el pito, me encanta el pito, me encanta el pito. Bueno, y a ti también, en torre, no te escapas. No, no, no. Venga, toma pito. Oh, qué bonito, ¿eh? No, pero este tío, este tío está sacándose un fucking prime. A ver, te voy a decir qué ha pasado, ¿eh? Que me he puesto a grabar por si llegamos a Supersonic. Por si llegamos a Supersonic. Este tío está a siete partidos. No creo que nos dé tiempo, ¿eh? Que yo tengo torneo en 50 minutos. Pero no, no me importa lo que tú tengas de tiempo, ¿eh? Oye, pero tú eres un payaso, vamos a ver. Ayuda. Toma, anda. Arriba. Venga, toma, anda. Ahí está, bro. Qué nene, qué buena, qué buena. Cómo no voy, cómo voy. Hago fake, caemos. Vaya puto mierda, ¿eh? Oye, eso de que el nene esté jugando, en plan, el típico... Que se queda arriba eso a rematar, tío, y no defiende una mierda. El típico palomita, ¿no? El palomita de toda la vida, ¿no? No, palomita, no, palomita, no, perdón. Yo me llamaba Chupagodes. No me sale, no, tenía un nombre. Chupabergas también ese nene. Buena, tío. Chupón. No, Chupón no. No, Chupón no. Iba a decir Cascaron no, pero Cascaron es que... En el pilla pilla y eso, si te pillan da igual. Yo me llamaba en Chupagodes. Buena, tío. No sé por qué. Suena que era así. ¿Cómo que medio? Pero este tío... Huevero, te decimos nosotros. Huevero. Usted es un huevero, nene. Es un fucking huevero. Dale, salvala. No está pensando mejor tener este tío, pero vamos a ver. Me llego a esa. O sí. Es que no sé qué hace. Qué buen tiro. Está sacando su puto prime ahora mismo este tío, eh. Te lo juro, eh. Me vas a decir cuando nene ha metido ese tiro. Pero mira eso, pero mira eso. Ficharle, ficharle. Que ya ha salido, pero que ya ha salido. Que no tiene nada que ver, ficharle. Este tío acaba de humillarme tres veces y se ha hecho que se piden. O sea, nene ha sacado su prime. Ah, esa la tenemos que ganar, eh. Por cierto, creo que esta es mi última, eh. O de mis últimas. Así que hay que ganar. Sigue. Claro, bro. Lo bloqueo. Me mata. Siempre te pasa, tío. Que desmollos también. Si, me han reventado el culito. Derecha, nene. Izquierda está, ¿qué? Claro, bro. Toma. Tiempo, eh. Toma, pobre culo la manda, tío. Ni un pase bueno. Hombre, a ver. Te has quedado estático esperando el pase. Yo te voy a hacer... Pero te voy a hacer un pase a hueco para que metas un puto tiraco. Claro, sí. Triangulazo a la esquina. Claro, pero es que no llegas a quedarte quieto y llegas perfectamente ahí. Mátale, por favor. Eres tonto. ¿Qué lo mato de espaldas, pedazo subnormal? Éntrale. Es que vamos a ver. ¿Con qué? ¿Con la mirada? Porque con otra cosa... Trene free. ¡Hostia! Es que no puede ser. El tiro era ahí, la verdad, eh. No, no. No era mala. Pero es que no puede ser. O sea, voy a matarle. Literalmente, estoy de espalda y quedo mato. Es que porque estás de espalda, mentira. Porque estoy rotando, pedazo retrasado. ¿Para qué rota ahí? No, me quedo ahí arriba. No puedo matarle, bro. Mátale. Bro, Steak, puedes darme tu título azul. Me queda mejor a mí. ¿A ti? ¿Pero tú quién eres, coño? Es que... Es que me cago de puta ya, eh. Mátale a ese sí, ¿no? Tampoco. Pero vamos a... ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Me teletransporto si no llego? No, me voy a salir del partido. Me estáis tocando la polla, eh. Tuya, tuya. No tengo boosts. Claro, me pillaba. Toma. Pero este tío... A mí me dejáis solísimo ahora mismo. Tranquilo, bro. Estoy detrás de ti, bro. Juega derecha. Toma derecha, eh. Ahí te va. Ahí casi te follan. Toma. Toma, sí. Toma, Kalism. Open. Hostia, malo soy, ¿no? Menos más. Toma, Kalism, dice bobo este. Vamos ahí, vamos ahí. Me da huele el Kalism. Claro, yo no puedo decir nada de ese tiro de mierda, ¿no? Claro. He dicho, he dicho, hostia, que malo soy. He reconocido a mi puto error, no como tú. Que no reconoces. Toma, toma, toma. ¿Pero cómo quieres que bompea un tío? Si estoy de espalda, bro pedazo, bobo. Pero otra vez. Pero vamos, ve. Yo antes estaba de espalda y me he cargado un tío haciendo un backflip. Bueno, ay, tío. Estoy orgulloso de ti. Pero yo estoy a 40 metros del tío. Es que... Pero vele, yo que sé, molestale un backflip atrás, ¿sabes? En plan le molesta. Pero que no... El backflip no llegaba, pero mira. Que sí llegaba esta. Que sí llegaba. ¿Qué te apuestas? De verdad que estaba enfrente tuya, tío. Vale, pues guardamos de rápido o vemos. Oh my god. Por la derecha. Que era hacerle buffer y ya está, porque el balón iba para allá. Joder, otro de edad fatal. Follado. Follado. Voy a intentar ver, pero vamos. Hostia, me explique a... Hostia. A ver. Open, open, open. Me la robará, me la robará. Ah, mírale. Al ladrón. 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 ¿Cómo? Creo que no iba a gol, ¿no? Sí, sí. Al ladrón, hombre. Por si acaso. Hay que segurarla, claro que sí. Es a la derecha. Féniquito el partido completamente. Los dejo rotos. Ahí está, ahí está. A ver. Mira para ti, nene. La ha cagado. A ti, para ti. Ay, qué mierda, ¿no? Pido perdón. Pido perdón. ¿Y el otro porque estaba alante? No lo sé, no lo sé. Me vas a abrir dos cojones. ¿Qué pasa? Ya, tú ya. Toma, toma. Quita, quita, bicho. ¿Cómo de quita, bicho? Cole. ¿Cómo he dicho? Quita. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo de la frase, tú. ¿Qué dijo? Ah, no me acuerdo. Ah, sí. Listen to the comps. Voyo, voyo. Oye, listen to the comps. Tenga, toma, toma. Toma, toma. Toma. Como mía. Claro. Claro, es que... Haciendo mierda, haciendo mierda. Sabe bien, qué locura. Pero mira que pase, bro. Y el nene me da eso. Mira eso, mira. Aprende, aprende. Vamos allí. Fuyadón, folladón. Fuyadón. Fuyadón. Listo en the comps. Estoy a la derecha. O sea, a la izquierda, perdón. Mucho tiempo, por favor. Mucho. Toma ya. ¿Te das otra? Uy, ya. Adiós, Egold. Ya lo tengo. Sigo. Bien, bien. Sigo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Cuidado con eso. Cuidado, ese. Si es que vuestro challenge es que me cago... Menos mal. No, vuestro challenge no. ¿Es tu 50 ahí? ¿Qué has dado o qué? Vale, tengo a un tío bumpeándome. Otro tiendo a tirar. Y aún así sigo solo. Ah, un tío bueno. No quiero que te diga. Bumpeado, bumpeado. ¿Derecha? No tengo a gusto. No tengo a gusto. A mi perro otra vez. Este tío del perro. Estoy ahora. Sigue. Sigue otra. No me engancho. No me engancho. Va flipa. No me engancho. No me enganchaba el suelo, bro. ¿Y este? ¿Derecha? ¿Cómo me va a derecha? Está aquí, Pablo. Que ahora. Sigue. Voy a ello. Voy a ello. Voy a ello. Quita, quita. Ojo. Oye, pero ¿por qué no hay nadie rematando? ¿Qué ha pasado? Que me he follado uno y me he matado otro. Ya voy yo. Hostia. Estoy en él. No llego más. Voy yo. Ahora la pasas. Intento sin boost, eh. No tengo más. ¿Sí? Oh. Toma. Está aquí. Ahí va. ¿Para ti medio? Claro. Claro. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Pues un equipazo, Cristian. Me toca esa polla ya. Tengo que sacar ahí. Tengo que sacar ahí. Toma. Te lo ha hecho, eh, torre. Venga, toma. Toma. Voy a misil. Ah. Otra. Dale, dale, dale. Otra. ¿Te das otra? Sí. Me pega el feo este. Ahora baja un poco. He vuelto. La gané, eh. Sí. Medio, medio. Che, vaya pepolao. Uy, lo fallé. Por la mierda. Último. Bajo, bajo. Estoy en retilla. Acaso estoy topo. Está otro. La verdad es que lo he hecho bastante mal. Solo queda uno. Yo tengo 10 de nitro, pero yo quiero de otro. Pero ya entró el extra. Más chotos, Beck. Estoy bajando, eh. Dale, dale. Estoy detrás, eh, de ti. Yo estoy detrás del todo. Chuta, nene. Como pegar el hijo de perra. Corta, corta, nene. Corta. Tuya, Torres. Ya me caí otra vez encima, tío. Chao. Te quiero venir a golpear todo el rato. Va a llegar, eh. Cuidado. Voy yo. Dale, nene. Bajo. Da come. No se da come. Medio. Estoy detrás, eh. Ha sido el mejor paso, la verdad. Me la va a dar. ¿Bueno? Izquierda a puerta. ¿Bien? Intento así. Oh, no. Te has vivido fatal, tú. No te lo guste. La ve tampoco. No, no. Estoy atrás. Si quieres. Toma, Torres. Entonces me voy. Pues si es puto lento. Cuidado, cuidado. 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 ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? No se me ha tirado nadie, vaya mierda. Me he comido, eh. Intento, intento, corta. Intento. No tengo boost, eh. No llego ya. No entro. Voy yo. Dale este. No tengo boost, eh. Estoy en el net. 24. Coño. Me he matado. No puedo más, eh. Me he quedado sin nitro, ¿no? No hay para atrás. ¿Para mí, nene? Pues sorry. Me llevo. Te vas, eh. Yo estoy a la derecha por si quieres. Grille, eh. Me cago en la puta. Eso ha sido más para adelante que para la derecha, tú. Esquina. No. Pa' ti. Lo que pasa es que te quedes estático. Ahí, claro que sí. Ahí, claro que sí. Ahí, claro que sí. Toma, te lo ha dicho, eh. Te lo ha dicho, eh. Te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Pues lo mismo ha sido hasta que lo mismo que antes. No, no. No ganamos, no. ¿Puedo de la derecha? No. ¿Cómo que no? ¿Puedo de la derecha? Sí. Sí. Pa' ti, nene. ¿Te he visto? Pesado este tío. Pues... Pues lo ha leído. Oye, nene, quita. Oye. Oye. Me canti pa' tío este. El tío este me... ¿Pero por qué me vienes a matar? Soy de tu equipo. Este tío. Izquierda estoy. Te lo pongo a derecha. Ok. Te lo siguro. Te lo siguro. Te lo siguro. Ay, he fallado el rift. Es por eso. Yo no llego, eh. Va, entro. Sí llego. Quita ahí. La arañita, la arañita. Ahí el boost. A por él que voy. Ahí kill. Ahí, ahí, nene. Otra. Estoy fuerte, eh. ¿Quieres ir pa' atrás? Pedazo de restauración. Es que... Es que este tío. Es que este tío. Es que no me puedo tirar ahí si el tío sigue yendo pa'l lante, tío. Mira al nene, tío. Mira a dónde está, tío. Me voy a un porrillo. Me voy a un porrillo. Me voy a un porrillo. No, dos, dos. Lo más bien dicho el nene. Que sería ahora efecto pa'l lante, tío. No, no. Me voy a un porrillo. Toma, toma. Pidao. Hostia. ¿Me voy a un nene? Sí. No puedo más, eh. Tardo más mucho, eh. Está bien. Estoy atrás. Me cago en mi puta madre. Tú, ¿qué te ha atravesado? What the fuck, wey. Literalmente, según yo le daba esto. No, no. No tenía boost, la verdad. Probe. Joder. Qué es ese tiro también, hermano. No, no. Sí, a las seis, sepa. No, no, no. Espero que no, eh. Me intento seguir. No tengo boost, pero... Estoy detrás, eh. Estoy detrás. Estoy detrás de todo. ¿Otra nene? No, no, no. Se acabó, se acabó. ¡Vamos ahí!